¡Hola familia! ¿Cómo están? Yo soy la Güera Supernova y esto es The Roadie de Quarter Rock Press. Amigos de Quarter, qué gusto me da verlos de nuevo en este videoblog. La verdad es que vamos a platicar de algo que es un videoblog. La verdad es que está muy divertido y es cómo han pasado los rockeros a través de diferentes comerciales. Sí, seguramente ustedes no han visto muchos de ellos, pero la realidad es que algunos lo hacen por pasión y otros, híjole, también dices, creo que les hace falta dinero. Creo que no han tenido muchas giras y les hace falta un poco tener ingresos. Y bueno, del primer rockero que vamos a hablar es de Alice Cooper. Muchos de ustedes saben que Alice Cooper es gran fan del golf. Los que no lo saben, pues bueno, deberían de conocer que él ha declarado que el golf incluso le salvó la vida. Y en esta ocasión, de hecho este año, él grabó un comercial para el Watch de Apple en donde sale jugando golf hasta que su reloj le avisa que ha completado todas las tareas de bajar calorías y de moverse y demás y se va. Entonces creo que es una muy buena forma de cómo combinar su pasión con un comercial. Sensacional el comercial de Alice Cooper. La verdad es que verlo con esa energía que tiene, a pesar de que ya es abuelito de muchos de nosotros, es algo muy divertido. Otro que también salió en un comercial enalteciendo a su pasión es, ni más ni menos, Gustavo Cerati. ¿Qué? ¿Gustavo en un comercial? ¿Cómo? Si él no se vende, él es una figura rockera latina que no tiene nada que ver con esta parte de hacer dinero por crear comerciales. No, sí, o sea, sí, sí lo hizo, pero no está mal. Es un comercial bastante bueno, de hecho es de la cerveza Kirchner. Ustedes pueden ver en este comercial, incluso lo vamos a ver ahorita en unos momentos, que sale cantando y hablando de las bondades de la vida y demás, y al final se encuentra con una galana y terminan festejando con un par de cervezas. Veámoslo. Salí para ver y no tengo otra mirada que la que ves. Al fin, corazón, todo lo que quiero es igual en vos. Por soñar encuentros Y que no quede nada mal Salí para ver Quilmes, el sabor del encuentro Por favor no dejen de buscar el comercial de Gustavo Cerati, se los recomiendo muchísimo, solamente tiene 36 mil views, pero creo que vale mucho la pena, sobre todo para los fans. Bueno, a diferencia del comercial de Cerati, que seguramente pues nada más fue de nicho y muy pocas personas enteraron que existía, tenemos en contraste un comercial de 23 millones de visitas que salió incluso en el Super Bowl de este año y fue el de Steven Tyler con Skittles. No sé si lo vieron, pero prácticamente es Steven Tyler ahorita con este look de Señora de las Lomas, porque trae su mechón ahí blanco, caminando por un lugar en donde le dicen Señor, ya tenemos su cuadro, ¿no? Y entonces abres el cuadro y se supone que es la figura de él formada por Skittles. La verdad es que es un comercial muy malo, sí, es de esas veces que dices neta, les falta lana. Más ahorita que acaban de anunciar que ya se van a separar, ¿no? Entonces, pues bueno, si quieren vamos a echarle un vistazo. Este no es el único de los comerciales que hizo Steven Tyler con Skittles, sino que también hay como una serie. Y pues bueno, los pueden revisar, nosotros vamos a dejarles estos comerciales en nuestra página de Quarter Rock. En este conteo no puede faltar definitivamente algo que tenga que ver relacionado con videojuegos y es el comercial de Slash con Guitar Hero 3, Leyendas del Rock, en donde salen un par de amigos tocando una canción de Velvet Revolver, cuando de repente uno de ellos está tocando uno de los solos de Slash y Slash sale dentro de él, se transforma, hace una locura y todo el mundo se le queda viendo así como de ¡Ey, ¿qué pasó? Pero para qué les cuento más, mejor véanlo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! De un comercial que... ¡Maravilloso! Obviamente no puede haber mejor combinación que Adidas y Star Wars y Noel Gallagher... Perdón, no, el Gallagher no, este, Ian Brown. Ian Brown sale en este comercial, no es importante porque salga Noel Gallagher para mí, ¿verdad? Pero es un comercial de Adidas Originals, en donde hacen un tributo a esta escena del episodio 4 en donde entra Obi-Wan Kenobi junto con Luke Skywalker al bar para buscar a un piloto que los lleve fuera de Tatooine y pues bueno, en el bar tienes a muchas personalidades obviamente Ian Brown es el más importante, no uno que esté ahí Noel y hacen todo un desastre alrededor del bar que es muy parecido a la escena del episodio 4 y es sensacional, tienen que verlo ¡Suscríbete al canal! Hey, we don't serve their kind here You're droids, they'll have to wait outside I heartily agree with you, sir What is this, what is this guy What is, who is this guy Han Solo I'm Captain of the Millennium Falcon Board in What's your problem He doesn't like you I don't like him This little one's not worth the effort I don't like you either I don't like you either Well, I don't like you either, fool Well, I don't like you either, fool Oh, you all sung? Step up You've never heard of the Millennium Falcon Okay, you guys got yourselves a ship While you're watching, don't beortunity You're not worth it Ah, push people Love you Well, I don't like any of them I don't like you we have a girlfriend Switchanne Pues this person Let's keep developing And here For these people Put my säpaq You 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 Who I The You Pues muchas gracias por haber estado con nosotros La verdad es que siempre nos divertimos muchísimo Tratando de sacar estos temas para ustedes No dejen de visitarnos en nuestra página web Vamos a tener ahí todos los comerciales Para que se mueran de risa Para que digan que oso Para que digan, híjole, les faltaba lana Para que digan, qué joya Esto jamás me lo hubiera imaginado De verdad es algo muy padre Y sobre todo que involucra a la gente del rock Yo creo que es divertido, ¿no? Pues eso fue todo Muchísimas gracias Por favor no olviden seguirnos en nuestras redes sociales Suscribirse a nuestro canal Y sobre todo revisar Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil